Campo Azul presenta ¡Bravo! Arriba ese ánimo, arriba corazones ¿Cómo está todo nuestro hermoso público? Nosotros felices, contentos porque ya estamos en un día más ayer, Día del Maestro, todos los maestros felices y contentos pero hoy, actividades normales calorcito, totalmente que nos está pegando muy fuerte y en toda la República Mexicana ¡Qué barbaridad! Esperando que se encuentre muy bien todo mundo a comenzar a participar aquí en 33 30 11 06 y 17 400 906 ¡Jorge! ¿Cómo estás muñeco? Hola Ceci, muy bien muy contento de estar aquí con todos ustedes y como bien lo mencionas, bueno, ya actividades normales una vez más, todos hacer lo que tenemos que hacer, ¿ok? Fíjense que hoy en la mañana quiero compartirles a todos estaba escuchando que si el gobierno que si los incendios, que si el tráfico que si esto, pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo personalmente? ¿O qué estoy dejando de hacer? ¿O quién estoy dejando de hacer para que todo esto ocurra del otro lado? Por ahí luego muchas veces dicen que no tiene nada que ver conmigo pero efectivamente todo tiene que ver conmigo detalles tan pequeñitos como que si me levanté en la mañana, no tendí mi cama si no recogí mi cuarto antes de salir de casa si no desayuné, lo que es para mí estoy dejando algo para después todo lo que es el posponer déjalo y hazlo ahorita en este momento entonces a tomar acción para todo esto hacernos responsables al cien por ciento Tienes toda la razón y aparte cuidar nuestra ciudad que eso es muy importante en no tirar basura no desperdiciar el agua que eso es muy importante lavar la ropa y utilizar esa agua de la ropa para lavar por ejemplo trapear porque nos está yendo de veras estamos viendo muchos cambios demasiados cambios que barbaridad Guadalajara no era así ni la República Mexicana tampoco demasiados cambios pero pues hay que seguir adelante y cierto todo lo que tú dices doctora Berta ¿Cómo está? Muy bien Bueno pues sí yo doy toda la razón y en realidad pues somos personas que somos productores de basura exactamente y yo les voy a dar un tip y mucha basura bastante entonces ya no hay que utilizar bolsas de 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 plástico porque es lo que más tiempo tardan en regar fíjense lo que deben de hacer es bolsitas de tul con unas amarraderas por favor ya no le dé la idea a mi productora por favor de diferente le voy a decir ya se baja al súper o se baja a traer cosas y nomás la veo ¿Qué traes? ¿Por qué no pediste bolsa? No las bolsas ya no bolsas de tul que si es un kilo de limones aquí así que es un kilo de jitomate así que si son las lechugas así y haces como quince tipos de bolsas la metes en tu bolsón en dos bolsas y ya te quitas de eso entonces tú como ser humano estás siendo la satisfacción más grande es decir ya no voy a contaminar este país porque híjole estamos acostumbrados en la era del plástico a agarrar bolsas y un poñito así un bolsonón así de plástico ahora bolsas de papel bolsas de papel las cajas de cartón como dice las cajas de cartón también hay que utilizarlas hay esas bolsitas que tú haces de tul de tul finito con sus agarraderas mira híjole es una cosa fabulosa las puedes lavar y te duran ay que barbaridad mucho tiempo ¿verdad? entonces eso es lo mejor que debe de ser porque creanlo no nos estamos acabando a nuestra madre tierra por favor tomen conciencia le estamos inyectando veneno por favor por favor un llamado a todas las personas que utilizamos bolsas de plástico bravo muy bien mi angelito ¿cómo estás angelito? ¿qué vamos a cocinar hoy? platícame vamos a algo más agradable nada de contaminación nada de contaminación bueno vamos a preparar un delicioso espagueti con espinacas camarones cherries muy muy rico una manera diferente de preparar las espinacas para que la puedan consumir qué rico espagueti vamos a cocinar hoy para que todo nuestro hermoso público estén listos y preparados y si le quieren hacer alguna pregunta a nuestro chef ahí están todos los ingredientes ya están viendo si usted tiene todos estos ingredientes cocine con nosotros en su casa por favor porque esto está espectacular va a llevar de todo ahorita nos va a decir nuestro nutriólogo qué tan sustancioso va a ser este espagueti qué le parece ¿cantamos nuestro whatsapp? sí muy bien a la una a las dos y a las tres 17-400-906 17-400-906 17-400-906 rebecuciones Jorge claro que sí recordar a toda la gente que estamos en Arriba Corazones búscanos así en facebook estamos también en todas las redes sociales tenemos el podcast recuérdalo si quieres participar con nosotros mándanos un mensajito háblanos y participa recuerda que siempre tenemos regalos para ti entonces recuerda todo el tiempo compartir esta información con toda la gente que tú conoces para que también participe recuerda que tenemos muchísimos regalos y muchísimas sorpresas este día preparadas para todos ustedes ahí en casita y vámonos inmediatamente a felicitar hoy a todo nuestro hermoso público que en este mes de mayo cumplen años algún aniversario importante que celebrar este día hoy es santo de Simón y Simona felicidades felicidades Simón Simona felicidades también a todos ellos que se la pasen muy pero muy bien vámonos al significado del nombre adelante con esto conoce el significado de tu nombre en Arriba Corazones Simón significado el que sabe escuchar a Dios de origen hebreo características es comunicativo dinámico y creativo le da mucha importancia a sus afectos tiene facilidad para hacer amistades siempre tiene proyectos por concretar amor le gusta poder compartirlo todo con una pareja estable muchas felicidades Simón y Simona y que creen bueno pues comienzan los regalos todo mundo a participar porque tenemos Cinemex la magia del cine es muy importante que sepan que Cinemex la magia del cine tenemos en acueducto acueducto totalmente para irnos a comer unas riquísimas palomitas que ricos las palomitas de diferentes sabores oye las chips están buenísimas con jalapeño super ricas jalapeño están buenísimas buenísimas las de queso cheddar no se diga ya fue chef no no he ido pues ya ve chef que barbaridad te estás perdiendo de verdad tan siquiera vas y se ha comprado unas palomitas que no te quedes otra vez que fuimos a grabar yo dije no yo me llevo mis palomitas originales y queso cheddar si es que eso y luego si las combinas Ceci super rico estás ahí yo si voy a compartir algo a mi la combinación de las de las de caramelo con las de mantequilla te comes una y una es algo super rico no no buenísimas buenísimas bueno pues tenemos pases dobles para que participen con nosotros aquí al 33 30 11 06 y 17 400 906 vámonos inmediatamente a Tapatío Tour todavía tenemos que festejar a la mamá al maestro la siguiente semana el día del estudiante Tapatío Tour está a todo lo que da porque visitamos toda la zona metropolitana hay mucha gente que no conoce la zona metropolitana y yo estoy seguro Ceci que ese es uno de los mejores momentos y que mejor si nos vamos en Tapatío Tour porque nos van a dar un recorrido por toda la ciudad empiezas en San Juan de Dios o si quieres al revés donde quieras desde Parián recorres toda la ciudad y visitas los lugares más bonitos además que aparte nuestra ciudad es súper bonita y si tienes por aquí visitas a alguien viene de fuera llévatelo a Tapatío Tour para que conozcan lo hermoso de nuestra ciudad yo recuerdo Tapatío Tour participa y di que quieren los pases dobles para irte a visitar Tapatío Tour y recorrer toda nuestra ciudad ya ven ya tenemos pases dobles y vámonos a dónde a la lucha libre este domingo domingo familiar con todos los chiquitines ¿qué les parece? súper bien Ceci fíjate que padrísimo rudos técnicos yo técnico yo ruda técnica tú rudo ah bueno muy bien angelito yo doctora técnico bueno angelito claro perfecto tenemos también pases dobles estos pases con su nombre usted va a llegar con su identificación copia de su identificación al segundo módulo del arena coliseo dice que viene por parte de arriba corazones y le van a dar su pase doble para que participe con nosotros inmediatamente y vámonos a bolerama tapatío bolerama tapatío deberás hacer chuzas yo felicito a la gente que cuando juegan el boliche hacen sus chuzas es padrísimo te lo saboreas riquísimo y aunque no estés ahí en esa misma línea tú jugando pues sí es como interesante ¿no? y aparte no es como tan sencillo el tirar y poder lograr una chusa también no es tan sencillo no pegarle a ninguno pero pues igual te juntas acá cinco amigos te vas con ellos y vas a pasar toda la mañana o toda la tarde en bolerama tapatío ¿por qué? porque vas a tener todo este momento para disfrutar con ellos recuerda que estás participando para ganarte este pase y únicamente con bolerama tapatío juega y vete con tus amigos llamen ya en estos momentos ¿y qué creen? bueno por parte de Paola García tenemos artículos promocionales de la película El Sol también es una estrella que se va a estrenar el 24 de mayo en todos los cines esta película está padrísima totalmente Jorge sí, sí, sí porque fíjate si alguien te preguntara y si te dijera que puedo hacer que te enamores de mí está súper fuerte ¿no? y pues nos va a contar la historia de Daniel Bae que es un universitario romántico y también de Natasha Kirchner que es una mujer completamente este pragmática ¿ok? ella es originaria de Jamaica se van a enamorar pero ¿para qué te contamos más de esto? lo que queremos es que vayas recuerda que es una una película que no te la puedes perder ¿ok? todo esto se sitúa en la ciudad de Nueva York y es de una chispa bueno que que es completamente romántica para que te puedas divertir y puedas pasar un rato agradable con la persona que te quieras llevar recuerda que tenemos artículos promocionales de esta película el sol también es una estrella muy bien a participar aquí al 33 30 11 06 y 17 400 906 llamen ya en estos momentos a ver dejen ahí tenemos audio tantito audio señor productor ¿me llamaste Pad Thai? Pad Thai mi familia es de Crea no de Tailandia eso no es lo que dije así que puedes parar de esperar por una disculpa oh estoy esperando por algo pero no por una disculpa vámonos y participen con nosotros aquí al 33 30 11 06 y 17 400 906 vámonos a nuestra frase del día señor productor adelante la frase del día solo es feliz y grande aquel que para llegar a hacer algo no necesita ni mandar ni ser mandado Johan Wolfson a ver doctora Berta fíjate nomás que esta frase está fuertísima porque dice solo es feliz y grande aquel que para llegar a hacer algo no necesita ni mandar ni ser mandado ¿por qué? así es porque él nadie lo tiene que mandar porque él si tiene toda la predisposición de hacer algo para ser feliz lo hace lo hace y también aquellos que no necesita mandar para poderse congratular eso es muy importante sobre todo para poder ser feliz sé tú y desprende de toda tu amargura exactamente hay que hacer equipo por eso en ocasiones hay muchas empresas que triunfan por esto claro que sí no necesitas mandar a la gente porque cada quien sabe responsable sus responsabilidades las necesidades que tienen y cómo deben de cumplir en un momento dado y es difícil llegar a este tipo de equipo claro y otra de las cosas más importantes cuando todo hay un orden claro que se va a respirar un ambiente tranquilo y sobre todo cuando haces en esa forma feliz y contento te vas a tener una satisfacción tan grande que automáticamente tu cuerpo se siente feliz un aplauso en esta frase del día vámonos a la participación Jorge ¿quién tenemos? tenemos muchísimas llamadas Marisol Torres ya empezó mi programa favorito de la mañana claro que es Arriba Corazones y Lisset Bayón los buenos días corazones que tengan un lindo día desde Zacatecas un abrazo hasta Zacatecas para ti Mónica Lisset ya estamos listos para ver Arriba Corazones y nosotros ya estamos listos para llevarte el mejor programa este día Eli Vélez buenos días un saludo especial a Ceci y a todo su equipo de trabajo un saludo también para ti Eli Beatriz Mercado hola a todos buenos días corazones buen día también para ti Marta Naranjo buenos días corazones un abrazo Alejandra Gastelu un saludo a nuestro programa favorito Arriba Corazones Vianey Barragán hola a todos que tengan un excelente día saludos para Ceci y también para la doctora Berta saludos saludos también para ti Marisol Torres bueno para toda la gente que nos está llamando saludos y si estás festejando algo felicidades a toda la gente que nos está viendo pasa un día extraordinario hoy mañana mañana y pasado mañana también y todos los días de tu vida claro y como digo yo siempre entra mayo y se acaba el año ay no todos los años me dicen lo mismo ya no lo dice pronto stop vamos despacito doctora ahí vamos ya se va a tener nos faltan muchas cosas que hacer ya no, sí ya en unas semanas ya nada más te quedaste con ganas de posada así así verdad vamos a esto señor productor cocina bueno vámonos a nuestra sección de cocina angelito ahora sí todo tú y a la mesa que vamos a cocinar platícanos muy bien pues hoy vamos a preparar de una manera diferente las espinacas porque siempre batallamos con que no podemos no queremos comer no nos gusta pues ahora vamos a preparar un delicioso espagueti con camarones con cherry y con cebolla una receta súper sencilla en menos de seis minutos camarones cherry cebolla espinacas o que son sí así es espinacas ahí están los ingredientes pues vamos la receta es un paquete de espagueti un cuarto de camarones una taza de espinacas una taza de jitomate cherry un cuarto de cebolla tres cucharadas de aceite de oliva y sal con agua qué sencillos son nuestros ingredientes ¿no? casi todo lo tenemos en casa casi todo yo creo que lo único que sería ceci este chef los a lo mejor los camarones no y el jitomate cherry porque mucha gente no lo acostumbra el jitomate cherry nosotros lo identificamos mucho pero en los restaurantes en los restaurantes nosotros utilizamos el jitomate saladero el jitomate mola pero vale la pena comprar ese tipo de jitomate no desperdicias tanto así es si hay que quitar el tabú de que es algo caro no ahorita lo encontramos más accesible que antes o viene en paquete viene en cajitas la cajita de alrededor de veinte pesos ahorita cuando tiempo atrás lo comprábamos en cuarenta treinta pesos ahorita ya estamos al alcance de nuestros bolsillos muy bien entonces procedimiento ¿cómo vamos a cocinar este espagueti con espinatas? muy bien pues de una manera muy sencilla vamos a adelantamos un poquito lo que son nuestros camarones ajá los vamos a saltear y con la cacerola que salteamos vamos a preparar la cebolla la vamos a caramelizar un poquito de esta manera la tenemos un poquito adelantada por cuestión de tiempo pero así es como nos debe de quedar ¿sale? entonces vamos a esperar a que quede de esta manera y vamos a agregar lo que son las espinacas esta espinaca la vamos a trocear simplemente oye chef aplica igual si conseguimos la espinaca baby o esta que es mucho más barata ceci que nos venden el manojo andale y para mi es mucho más rica esta que la otra a mi me gusta más la de manojo que la cherry que compras como que no es que es como el sabor súper suavecito pero no esta está mucho mucho más rica este sabor es un poquito más intenso aparte de las fibras que contienen eso es bien importante consumir fibra porque luego mucha gente ceci dice oye es que yo no consumo fibra y piensan que la única manera es tomarte la cucharadita así en un vaso con agua y es lo peor que podemos hacer que barbaridad no y más si no nos hidratamos eso también después ya ni siquiera podemos ir al baño entonces fíjense bien ahí están otra vez los ingredientes vamos a necesitar un paquete de espagueti un cuarto de camarones una taza de una taza de espinaca una taza de jitomate cherry un cuarto de cebolla tres cucharadas de aceite de oliva y sal con ajo esto es únicamente para sazonar chef que estás haciendo ahorita voy a agregar lo que es un poquito de más de aceite de oliva para que nuestra espinaca se acitrone un poquito sale ay que rico si ya que cambia un poquito de colores la espinaca un verde un verdecito más intenso empezamos a agregar nuestros demás ingredientes mientras vamos a partir solamente por mitad nuestro jitomate cherry aquí ya tenemos un poquito adelantado es algo que a mí me encantaría muchas veces buscamos como la manera de de a lo mejor sustituir un ingrediente por otro pero esta ocasión yo si quisiera hacer hincapié que nos demos la oportunidad de probar el jitomate cherry porque es mucho más rico el sabor es como no tan ácido y si no estamos acostumbrados a consumirlos démonos la oportunidad de poder comer algo nuevo e incluir alimentos distintos a nuestra a nuestra dieta diaria como lo decía si estamos acostumbrados únicamente que en el en el restaurante o en cualquier otro lado los podemos comer en una ocasión especial pero no debe ser así ¿verdad chef? no claro que no hay que agregarlo a nuestras listas de de compra y atrevernos a comprar a consumir productos que no usualmente lo hacemos ¿no? ok bueno enseguida vamos a agregar lo que viene siendo el jitomate cherry que rico riquísimo aquí el jitomate cherry es lo que tú le quieras agregar o la taza completa de jitomate o más pues ya varía según el gusto ya depende del gusto ¿no chef? ahorita estamos haciendo unas porciones más pequeñas para que esté un poquito más rápido nuestros ingredientes y todo huele riquísimo riquísimo la cebolla muy muy rico y ahorita que agreguen los camarones buenísimos que barbaridad así es bueno nuestra pasta ya está precocida esta le agregamos también un poquito un chorrito de aceite de oliva para que no se nos pegue y se mantiene hidratada aparte ¿no? para que no se seque tanto así es y este tip nos sirve para refrigerarla y usarla al día siguiente o así y no se nos va a pegar para nada ¿cuánto te dura la pasta ya cocidita totalmente en el refrigerador? alrededor de cuatro días cuatro días máximo sí pero no creo que nos llegue a tantos días porque la vamos a estar consumiendo entonces sin problema yo creo que conmigo se acabaría en ese momento y ya me gusta la pasta ¿verdad? me gusta muchísimo toda la comida es buenísimo esta pasta es normal de harina y podemos conseguir de trigo integral y hacerla de una manera muy diferente bueno vamos a agregar nuestro espagueti que rico huele riquísimo aquí no el jitomate tiene un olor riquísimo riquísimo no y para la gente que no le gusta el jitomate normal este es un poquito más suave entonces no lo podemos comer hasta con limón y sal ¿no? ándale ya está solitos así en ensaladas siempre a acompañar sí a ver dame unos nutrientes este platillo que es espagueti con espinacas que lleva camarones espinacas jitomate cherry cebolla aceite de oliva sal y algo ¿qué pasa con esto? esta es una comida completa Ceci tenemos carbohidratos en forma de la pasta que es el trigo que nosotros nos mencionaba el chef ahorita vamos a tener verduras por parte de las espinacas y el jitomate cherry también vamos a tener grasa pero tenemos una grasa Ceci muy saludable que es el aceite de olivo algo bien importante no dejen requemar el aceite de olivo este vamos vamos a utilizarlo siempre para pues si de preferencia a lo mejor en una ensalada pero si lo vamos a utilizar en este caso para cocinar recordar siempre ponerlo antes de que la sartén esté muy muy caliente perfecto pues ya ya se terminó de cocinar no vamos a agregar ya los camarones ahí vamos a agregar los camarones hasta el último ya que está calientito van a ponerlos encima así es ok muy bien sale sale nada más que cosa tan más sabor el color que bonito se ve las proteínas que te da el camarón los camarones sí doctora y el mito tan grande que dicen que el colesterol y todo eso que no es tan bueno que no es tan bueno el camarón sí contiene grasas pero así como nos aporta mucho muchos nutrientes también más bien la proteína ¿verdad? sí hay que consumirlo de una manera balanceada y luego ya con el aceite pues ya es producto de degradación de colesterol todo completo ¿no? sí completitos proteínas verduras carbohidratos y todo ahí listo pues ahí van vitaminas y van también minerales de todo ay no qué rico en hierro qué bonitos ahí está ande vamos a agregar los camarones hombre esto quedó delicioso qué tal qué buena combinación qué rico oye esta es una súper buena opción y como cuántos nos gastamos en esto bueno nos gastamos alrededor de unos sesenta o setenta pesos ¿con esas porciones? solo por el camarón ok porque si está un poquito ya bajó de precio ¿no? sí bueno sí un poquito elevado todavía pero pues ya está más unos adornitos unos adornitos claro que sí no pero sin partir completo completitos así nada más y aparte esta forma es de forma uva y sabe por si a un rico le gusta mucho el jitomate a mí me encanta el jitomate sí es mucho potasio como jitomate todos los días y esto es una buena opción de veras cómo podemos mezclar este platillo tan rico así es y algo tan simple y va a saber delicioso muy bueno un perrico así es un aplauso ¿quién lo va a probar? yo me voy a sacrificar ay contigo bueno a ver llámele ya ya tomaron dijo totalmente nuestro platillo para que lo vea todo nuestro hermoso público ahí está muy bien ahí están los datos también de nuestro chef Ángel damos un número telefónico Angelito por favor claro que sí es 33 17 06 6509 y 36 20 61 14 correcto ahora sí vamos a la degustación totalmente adelante rico muy rico muy sabroso platillo que usted lo puede cocinar en casa una opción rápida para hacerla en casa ¿verdad Angelito? así es no nos quitó ¿qué? 6 minutos 5 minutos súper rápido ¿qué te gusta más de ahí todo verdad? hay todo pero la pasta el camarón quiero como que tenga de todo pero el cherry como que no tiene tantas ganas de todo de venir y les sorbele al espagueti para que te pegue en la nariz ay Ceci vamos en la nariz vámonos una wow bravo bravo muy bien qué rico perfecto ¿cómo está? sabrosísimo ya no puedes hablar gracias Angelito con eso nos vamos a unos mensajes y regresamos vámonos Ciudad Obregón Sonora es el destino que te lleva a explorar todo el sur de nuestro estado por aire y por tierra todo comienza aquí a una hora de trayecto encuentras mar pueblos mágicos cultura étnica y actividades ecoturísticas el sur de Sonora es un destino para ti y todo comienza en Obregón Sonora experiencias inolvidables Universidad América Latina estudia como quieras cuando puedas donde estés la única universidad que te ofrece un certificado de calidad estudia tu bachillerato 100% en línea concluir tus estudios ya no es un impedimento llama ahora 4777 7100 Universidad América Latina estudia como quieras cuando puedas donde estés Hola amigos les habla el Dr. George corregir las deformidades de los dedos alteraciones en tendones ligamentos cápsulas articulares y juanetes y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en Dr. George citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.doctorjords.com.mx I see trees of green red roses too I see them blue for me and you I see friends shaking hands saying how will you do they really saying I love you what a wonderful world ¿Sabías que? Para obtener pasas basta con colgar racimos de uvas frescas al revés tomando la precaución de que los granos estén separados conoce más en Arriba Corazones Herbolaria ¡Bravo! ¡Regresamos! Vámonos a nuestra sección de Herbolaria pero en estos momentos les quiero comentar que tenemos también la sección de runas para que comiencen a participar aquí al 33 30 11 06 y 17 400 906 la doctora Berta va a hablar ahorita sobre un tema muy importante golpe de calor nuevamente lo vamos a platicar que es lo que va a tener que hacer y en estos momentos vamos a ir al tema y después a las runas por eso tiene tiempo usted de marcar de mandar su pregunta a nuestro Whatsapp o bien a nuestro Facebook Live inmediatamente comience a participar doctora Berta vámonos con golpe de calor pero antes de esto denos sus terapias todos los servicios que otorga para nuestro público claro que sí estamos con el servicio de consulta con todo y terapia la terapia va dirigida a los problemas que tiene el paciente si por ejemplo tiene problemas de artritis tiene problemas de columna tiene problemas de cansancio de mucho estrés las terapias van dirigidas a ese problema y nosotros manejamos lo que viene siendo la cromoterapia la aromaterapia manejamos la electroacupuntura y el masaje y se dan tratamientos normalmente con medicina alternativa que son homeopatía extractos fluidos de hierbas y flores de vaca y también se maneja la energía para pasarle a los pacientes esto nos va a ayudar a relajarnos nos va a ayudar a tener una alternativa sobre todo a aquellos padecimientos que son crónicos nos va a ayudar bastante porque se va a disminuir los tratamientos farmacológicos para dejar menos cantidad de medicamentos porque esto nos ayuda a mejorar la calidad de vida aparte de eso está la pura terapia de relajación para aquellas personas que están muy cansadas que están muy nerviosas que necesitan simplemente decir necesito un tiempo para mí de descanso pues la terapia de relajación las terapias más o menos duran entre una hora a hora 15 y es una terapia energética eso es lo que vamos a ofrecer y estamos en Pedro Loza 748 y el teléfono es el 36137321 si quieren ustedes alguna pregunta me pueden contactar en veral12 arroba hotmail.com esto es lo que podemos dar y ofrecer para todas las personas que les interesa la medicina alternativa bien nos vamos doctora entonces nos vamos con el tema golpe de calor golpe de calor bueno se habla mucho golpe de calor que te hace un golpe te tumba te tumba te tumba y si te da fuerte pues vas a caer y te noquea es lo mismo que le han llamado así lo que se le llama el golpe de calor el golpe de calor es cuando sube arriba de 40 grados la temperatura sobre todo del medio ambiente esto hace que haya un descontrol en nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo no está para para soportar ese tipo de calor y a los que más afectan y que son más vulnerables son los los bebés los niños chiquitos y las personas adultas de la tercera edad son los que más sufren de este tipo de problema por eso es muy importante tener en casa muy buena muy buena ventilación para que usted permanezca más fresco lo mismo también se le recomienda a las personas que utilizan mucho andar en la calle la sombrilla ustedes utilicen la sombrilla porque es una manera de dar sombra sombra a su cuerpo y reducen esa cantidad de calor que se recibe con el sol directamente no se exponga usted en este tiempo de calores hacer ejercicio a horas que son más fuerte el calor de nosotros aquí en Guadalajara todavía aceptamos un poquito más porque no sube tanto la temperatura pero en partes de la república que llega hasta 42, 43, 50 grados pues es muy importante que tomen en cuenta que una de las cosas que debe de hacer no hacer ningún tipo de ejercicios en las escuelas por favor que es la hora pico para el golpe de calor de 11 a 4 de la tarde aproximadamente y más cuando está el sol sin ninguna nube que no lo cubra entonces es más fuerte poder tener el golpe de calor aquí el golpe de calor es la sensación que sientes tú de como algo que es trasudas bastante y empiezas a sentir como muy cansado y dices ay por qué me siento tan cansado por esto checa la temperatura del medio ambiente a ver cómo estamos y lo que debes de hacer es hidratarte otra de las cosas que vas a sentir es como mareos hay personas que no tienen ninguna enfermedad pero que están sufriendo los síntomas del golpe de calor es el mareo ay si yo nunca me mareaba y yo no sé qué es lo que tengo estar enferma de algo por el golpe de calor entonces también hay inclusive pérdida del conocimiento otra de las cosas cuando la temperatura sube no te hidratas ¿quién va a sufrir? dos órganos muy importantes que son los riñones y aparte el cerebro que inclusive puede darte convulsiones cuando la temperatura a los niños les sube arriba de 40 o cualquier persona empieza el delirio entonces imagínate la temperatura que estás absorbiendo del medio exterior y tú no tienes ninguna necesidad de soportarlo porque nomás te emberrinchaste si quisiste ir a jugar a puro mediodía fútbol o algún deporte extremo bueno pues te vas a exponer a este tipo de cosas y lo mejor que hay no hay ningún medicamento para esto lo único que hay es el agua el agua es lo mejor que hay para poder recuperar lo que estás perdiendo por el sudor que es el producto de la autodefensa de nuestro cuerpo cuando hay calor este es el agua lo que se le recomienda más si tú vas a caminar más de 10 cuadras y no hay sombra llévate tu sombrilla y llévate medio litro de agua mineral de preferencia agua mineral que no tengo agua mineral agarra unos pedacitos de naranja o agarra unos pedacitos de piña mételos en una botella o en un bebedor bátelos muy bien y mételos tomando prohibido jugos y más que tengan azúcar porque si no es contraproducente y no necesitas tener sed porque se bloquea la sed cuando tienes ese tipo de problemas de que inicias el golpe de calor por eso si tú vas a caminar más de 10 cuadras llévate tu tu bebedor y empieza de a traguito en traguito para compensar tu cuerpo yo les recomiendo que las personas que están mucho en el exterior y que trabajan como dicen de sol a sol en las horas claves este llevarse su sombrilla su sombrero su cachucha y llévense la loción de menta les voy a dar un tip mojen ustedes un lienzo póngale menta y cárguenlo en su mochila que empiezo a sentir esa sensación inmediatamente póngaselo alrededor del cuello en el vientre y en sus brazos y automáticamente empieza a sentir frescura la menta entonces que te hace te refresca te refresca te refresca entonces por eso que me siento ya mareada y estoy así agarra y ponte menta por eso es muy recomendable tip sobre todas las personas esas que venden mucho en la calle que andan caminando pobres ¿verdad? híjole imagínate nomás hidratarse lleve siempre agua a los chiquitines no me los traigan aquí como mono de tapados hasta arriba porque la mamá tiene frío y a los pobres criaturas me los ponen aquí usen ropa de preferencia de algodón usen ropa de preferencia clara y holgada para que ventile su cuerpo faldas pantalones y todo que sean holgados y sobre todo eviten lo más que se pueda las ropas que sean completamente oscuras siempre póngase encima una no abajo pónganse una camiseta blanca entonces eso les va a ayudar acuérdense que el negro absorbe todas las radiaciones y los rayos solares y el calor y todo y lo blanco lo avienta lo bota entonces eso es muy importante entonces también es muy importante que si usted no le gusta el agua natural entonces póngale un pringuito a un litro de agua póngale un pringuito de sal y póngale usted un chorro de limón y ahí mire se la saborea bien doctora Berta la menta que usted menciona es la que tenemos en yerbería don Manuel así es esa menta no te daña para nada te la puedes aplicar en fin sí claro que tengan mucho cuidado porque hay mucha gente que luego compra menta en otra parte la menta en spray todo y no es buena no y este esta es de aceite esencial hecha la loción de menta buenísima muy buena y sirve para muchas cosas la loción de menta para las piernas y todo pero ahorita estamos hablando de golpe de calor y eso sí llévense su loción de menta o llévense un lienzo y siempre sobre todo por favor no me dejen a los niños con los vidrios cerrados porque si el niño se sube ahí pongan el aire acondicionado no me los dejen mientras platican y todo eso adentro del carro si usted supiera te da el golpe de calor hay que tener cuidado o el ventilador este lo que viene siendo el aire acondicionado pero con el filtro nuevo porque luego vas a absorber el montón de bacterias y microbios y hongos y quién sabe qué tanta cosa sobre todo los bebés los niños el adulto mayor las mascotas que traigan las pobres las mascotas y aparte de eso hay gente que tiene las mascotas arriba de la azotea sin ninguna sombrita y sin agua no 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 eso es mejor que no los tengan los regalen o donenlos por favor porque si precisamente es muy importante los gatos los perritos los pacaritos y todo en todas las casas ninguna mascota debe de haber en la azotea si no tiene protección para cuidarse del sol imagínense todo el día el sol se les muere la mascota claro se les muere el perro no o le da la rabia o sabrá Dios yo no sé qué pero imagínate si tú te sientes mal y que puedes decir imagínate un pobre perrito ¿verdad? entonces las mascotas hay que tener cuidado pájaros todos los que son mascotas en general hay que tener mucho cuidado y hay que hidratarlos bien por favor hidratación y le digo hagan un suero un suero lar con tantito sal para un litro de agua media cucharadita de sal póngale un chorro de limón bátalo y ese llévenselo y siempre carguen botella de agua agua no a bebidas dulces con saborizantes no dulces no doctora fuera del tema la señora Ofelia le pregunta ¿qué puedo tomar para la fibrosis? en donde tiene la fibrosis porque la fibrosis puede ser muscular puede ser a nivel de senos o pueden ser fibromatosis fibromatosis a nivel del útero entonces esto generalmente se da el tratamiento de acuerdo en la zona donde esté y se combina con herbolaria con flores de vac y con homeopatía correcto pero mientras tanto cómprese la crema verde esa es buenísima para los los fibromas o la fibrosis quística de senos y se pone diario diario en la noche y le va a ayudar a descansar si es que hay dolor si las fibrosis son aparecen esas nodulaciones en cualquier parte de su cuerpo póngaselo con masajito circular y le va a ayudar muy bien doctora vámonos con las runas claro que sí tenemos participación del público adelante Jorge Ángel Ruiz 23 de abril de 1994 y pregunta ¿podré salir con éxito en todo lo que hago por mi salud? ah pues claro que sí porque tiene la runa que se llama álgis la runa álgis es de protección quiere decir que no no te ni sufras ni te suboques porque es el momento apropiado para ello porque vas a salir adelante pero toma conciencia de tu problema ¿sí? Lizeth Bañuelos 26 de febrero del 81 Eyguas aquí te dice fíjate que te dice que tengas paciencia necesitas armarte de mucha paciencia no te metas en los asuntos de los demás tú trata de resolver tus asuntos personales olvídate de los demás del vecino del primo del tío de la mamá del papá etcétera etcétera ¿sí? El nivel es 6 de diciembre del 61 pues fíjate que te tocó la runa de Agalás este quiere decir que ahorita es el momento que debes de hacer de cortar todo deja que el pasado ya pasó ya pa' los dados ni quien los diga pero es el momento de empezar de nuevo para poder salir adelante en todas tus metas y en todas las formas que tienes tú para poder salir adelante ¿sí? Vianey Barragán 13 de octubre del 78 Pues mira Vianey viene la runa Raido esta luna te está diciendo que vas a conocer a muchas personas que te van a ayudar mucho sé paciente con ellas y sobre todo ve qué es lo que te está transmitiendo esas personas que se van a acercar a ti esas amistades que se van a acercar a ti porque vas a conocer mensajes que te van a ayudar a salir adelante Johanna Carrillo 28 de junio del 97 Johanna pues fíjate que te viene la riqueza te viene no sé si te van a pagar algo vas a recibir una bonificación van a el éxito el éxito en lo que tú emprendas así que hay que hacer las cosas bien para que sea un éxito rotundo en todo lo que hay y los frutos que vas a recibir tú Estefanía 25 de septiembre del 99 Estefanía fíjate que esto te está anunciando la runa necesitas estar en una pausa ahorita ponte en como dicen ¿verdad? quieta quieta en todo no trates de resolver no trates de ir no trates de buscar trabajo deja un tiempo perentorio arma muy bien lo que tú quieres en tu vida y empieza después de esta pausa a buscar lo que tú necesitas Ofelia Ortega 14 de diciembre del 64 Pues fíjate que te tocó la runa Ingus Ingus te está diciendo que pues andas con muchos estados anímicos desbalanceados te dice que debes de tener que buscar en ti mismo la armonía no trates de buscar esa armonía fuera de tu de ti sino dentro de ti va a a pasar ese ese estado o esa época en donde permanecías inerte no te interesaba nada así que es momento de activarte toda Alma Ruiz Orozco 25 de septiembre del 65 y en salud doctora ¿qué le dicen las runas? Bueno fíjate que te salió la runa de Otila Otila te está diciendo que vienen beneficios muy grandes que todo todo lo que has aprendido de los errores que tienes de la enfermedad que estás pasando pues te vas a aprender para tomar conciencia y sobre todo mejorar y ver en dónde estuvo el error para seguir adelante muy bien doctora Berta su número telefónico ¿dónde la podemos localizar? en Pedro Loza 748 el número de teléfono es el 36 13 73 21 estamos a sus órdenes ahí el horario de la consulta es de 9 a 1 de la tarde perfecto de lunes a sábados perfecto que le vaya muy bien muchas gracias gracias y bueno yo les quiero mencionar a todo nuestro hermoso público porque todo comienza en Obregón vamos a conocer y visitar una mega región que contiene playa pueblos mágicos industria agronegocios todo a menos de una hora de recorrido a ciudad Obregón la hace única su gastronomía sus cortes su carne de res compita a nivel mundial por su calidad y no se diga de sus mariscos a 40 minutos del mar de Cortés llegan hasta su mesa y el oro rosado se exporta a diversos países del mundo 1200 asientos diarios vía aérea para mayores informes diríjase al 018560 9500 www.ocbobregón.com todo comienza en Obregón y vámonos inmediatamente a disfrutar del mejor casino Twin Lions casino el mejor centro de entretenimiento de la ciudad que los está invitando a que degusten su delicioso menú en el restaurante Diguán el menú todavía para todo nuestro hermoso público desayuno comida y cena tipo buffet internacional estamos abiertos los 365 días del año las 24 horas del día Twin Lions Casino vive la leyenda estamos en Avenida México 3194 Colonia Monraz teléfono 36481475 o bien visita nuestra página a www.twinlionsjalisco.com y vámonos a la Universidad América Latina estudia como quieras cuando puedas donde estés la única universidad que te ofrece un certificado de calidad puedes estudiar tu maestría 100% en línea sin asistir a clases la puedes terminar en un año cuatro meses concluir tus estudios ya no es un impedimento llame en estos momentos al 4777 71 00 4777 71 00 Universidad América Latina con el doctor George el día de hoy tenemos todavía la consulta totalmente gratis para todas las mamás y los maestros si usted no es mamá ni maestro bueno pues tenemos la primera consulta con el 50% de descuento 20% de descuento en la cirugía de sus piecitos a comunicarse al 3616 5711 avenida Arcos 268 colonia Arcos Sur y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George ¿Qué les parece si comenzamos a hacer ejercicio porque One Gym está presente con nosotros con nuestro coach ya está Chuy y está Salma vámonos con ellos adelante One Gym Wellness Center presenta la sección de acondicionamiento físico hola hola Ceci aquí te saludamos en One Gym este se encuentra ubicado en Avenida San Ignacio y pues bueno lo interesante de aquí es mostrarles algunos de los tips o ejercicios que pueden realizar para mejorar lo que es sus pectorales el día de hoy trabajaremos una biserie de pectoral primer ejercicio es un press de pecho con mancuernas en un banco horizontal y segundo ejercicio son aperturas o lo que vienen siendo los cristos con mancuernas ok entonces voy a pasar para darles la ejecución de lo que vienen siendo los ejercicios que se realizarán el día de hoy aquí lo interesante es que la persona cuando sujete sus mancuernas lo agarra con un agarre cerrado este la mayor seguridad posible en la ejecución y bueno el peso va a depender de la capacidad que tenga cada persona hay gente principiante gente intermedio gente avanzada entonces aquí el peso depende de la capacidad y la experiencia de la persona entonces nos vamos a recostar sobre el banco manteniendo nuestra espalda totalmente horizontal sin hacer un arco el brazo va a quedar en una escuadra y de ahí voy a empujar este llegando a la parte superior conectando las mancuernas y voy a volver a flexionar entonces cada que yo subo voy a hacer una exhalación y cuando yo bajo voy a tomar aire entonces uno dos el número de repeticiones depende el objetivo que la persona busque en este caso buscamos hipertrofia el número va a ser de diez a doce repeticiones con un movimiento controlado continuo fluido y siempre constante sin ninguna pausa si no la serie se parte entonces de acuerdo al objetivo puede ser hasta quince o veinte repeticiones pero en el caso de este ejercicio va a ser para hipertrofia ¿sí? entonces la ejecución y la velocidad siempre constante y continua aquí dando el agarre completamente para no ocasionar ningún accidente cuidando una escuadra momento de descender y enfocando la concentración del pectoral este es el primer ejercicio que viene siendo un press de pecho vamos a pasar segundo ejercicio que es la que completaría la viserie es un cristo o unas aperturas con mancuernas de igual manera en un banco horizontal entonces la persona nuevamente se recuesta iniciamos con las mancuernas por encima cabeza recostada aprieto mi abdominal y voy a aperturar controlando con una pequeña flexión de codo muñeca fuerte apretada y al momento de subir suelto el aire inhalo contraigo mi abdomen y exhalo contrayendo al finalizar mi pectoral que es lo que buscamos ahora sí que trabajar aquí también es importante cuando llego al frente presionar totalmente mi pectoral y la idea de este ejercicio es darle forma a la parte interna de nuestro pecho de igual manera les recuerdo el ejercicio es para hipertrofia y el trabajo que se va a realizar aquí es de 10 a 12 repeticiones una velocidad constante una velocidad fluida una velocidad continua sin que no haya las pausas siempre la cabeza aquí recostada eso va a ser importante para cuidar nuestras cervicales el apoyo de la espalda completamente cuidando la parte lumbar y este es el ejercicio de flys o cristos para el trabajo de pectoral pues Ceci esta es la primer biserie que tenemos para ustedes aquí en One Gym Avenida Lázaro Cárdenas y San Ignacio no olviden venir y visitarnos es uno de los mejores gimnasios y tiene unas promociones muy fantásticas Ceci te saludo hacia el estudio One Gym Wellness Center presentó la sección de acondicionamiento físico y bueno les recuerdo que One Gym tenemos más de 7 años logrando metas gracias a su confianza y esfuerzo salud y bienestar para todos en estos momentos tenemos para ustedes la inscripción totalmente gratis pero si se inscribe por 3 meses consecutivos esto es muy importante que llame que haga mención del programa de Arriba Corazones al 3122-2030 o bien mande su whatsapp al 33-1408-1948 estamos en Avenida San Ignacio 1807 Colonia Jardines de San Ignacio aquí en Guadalajara estamos esquina síguese bien Lázaro Cárdenas no hay pierde One Gym presente con nosotros y vámonos inmediatamente a donde al centro de la columna vertebral les quiero recordar que es una institución médica que por varios años se ha ofrecido exitosamente un método no quirúrgico para el tratamiento de patologías degenerativas lumbosacras como son las hernias discales en estos momentos tenemos la primera consulta con el 50% de descuento hagan mención del programa lo vi lo escuché en Arriba Corazones estamos en el Distrito Federal Estado de México Guadalajara Monterrey Puebla a comunicarse al 01800 columna 01800 columna aquí en Guadalajara estamos en Avenida San Ignacio 123 Colonia Jardines de San Ignacio teléfono 3616 4329 centro de la columna vertebral y todo comienza en Obregón vámonos a Obregón disfrute de todo lo que tiene esta ciudad vamos a ser turistas portadores de la nobleza de la riqueza de la diversión que ofrece el sur de Sonora todo comienza en Obregón recuerden para mayores informes diríjase al 01800 560 9500 www.ocbobregón.com 1200 asientos diarios vía aérea que más queremos vámonos a donde todo comienza en Obregón y que les parece si nos vamos en estos momentos a mi casa Aulet adelante con esto amigos de Arriba Corazones hoy estamos en mi casa Aulet Steve como estas muy bien mi querido Miguelín porque un Aulet de línea blanca claro que si para toda la gente que nos esta viendo en este momento dejenles platico mucha gente nos confunde que somos un bazar o somos tiendas de segunda mano no es así somos una tienda que nuestros productos son completamente nuevos pero la única diferencia es que tienen sus detalles físicos pero de la maquina están nuevas y así es para toda la gente que nos esta viendo si usted compra productos en mi casa Aulet les hacemos un descuento y sobre todo la garantía alguno de nuestros productos cuenta directamente desde fábrica o nosotros mismos nos hacemos responsables de su garantía pero que diferencia entre una tienda normal y un Aulet la única diferencia es muy sencilla que nosotros estamos muy pero muy muy abajo de los costos del mercado pero en donde nos encontramos claro que si estamos en Ávila Camacho 1252 muy sencillo a unos pasos del tren ligero mi casa Aulet ofertas ofertas y más ofertas todo lo que togan necesita mi casa Aulet bueno pues muchísimas gracias vámonos a estos mensajes y regresamos con sección de manualidades Heidi ya está lista y preparada adelante con esto vámonos ¿sabías que? en la parte interna de la ostra se encuentra una sustancia lustrosa llamada nácar cuando un grano de arena penetra las células del nácar comienzan a trabajar cubren el grano de arena con capas hasta formar una perna conoce más en Arriba Corazones bueno regresamos nuestra multilínea treinta y tres treinta once cero seis y diecisiete cuatrocientos novecientos seis vámonos a la sección con Heidi Jorge manualidades adelante manualidades así es así muchísimas gracias y efectivamente ya está Heidi aquí con nosotros y como ya lo sabes arte en vitral y qué mejor de las manos de ella para enseñarnos a hacer un hermoso búho Heidi bienvenida aquí a tu casa arriba a Corazones gracias ya me adelanté ya dije que vamos a hacer un búho pero vean nada más que bonito allá está enfrente entonces cuéntanos qué vamos a hacer con esto qué vamos a necesitar cómo lo vamos a hacer bueno ya quiero así como ver cómo lo haces claro lo que vamos a hacer es un portabelas ok sí es para una velita entonces aquí estamos utilizando la imagen de un búho entonces aquí es jugar con la forma entonces aquí estamos viendo el búho lo traemos de regalo ok buenísimo entonces aquí lo principal de nuestro diseño es por ejemplo en el centro dejar un espacio de un vidrio que sea transparente ok pero que tenga color exactamente ok ok es transparente pero como tú dices tiene un color y aquí podemos jugar con la variedad de colores por ejemplo aquí estamos utilizando colores cafés un café medio un café oscuro y lo que es la pancita es como un poquito amarillo ok entonces aquí podemos jugar con los colores o podemos hacerlo en colores rojos colores azules eso va a ser de nuestro gusto sí pero no nos vayan a salir con un búho verde no algo también que vaya como acorde ¿no? de los colores reales así es entonces aquí tener en cuenta el tamaño porque va a ser para una vela entonces no puede ser ni muy chico o muy grande ok entonces algo relativo a una velita este más o menos ¿cuánto mide? de alto medir como unos 12 centímetros ok perfecto no más de entre 12 y 15 centímetros entre 12 y 15 ok perfecto también vamos a ocupar para nuestro búho realizar una cajita donde vamos a montar nuestro búho ¿sí? entonces ahorita vamos a ver todo el procedimiento ok perfecto entonces cuéntanos primero ¿qué vamos a hacer? hacer nuestro dibujo para poder después recortar nuestras plantillitas de que lo estamos observando yo ya las recorté y aquí sí por ejemplo la embono en la pancita ¿sí? la pancita entonces es recortar todas nuestras secciones para después colocarlas en el color ya que queremos en nuestro trabajo por ejemplo este es un transparente ok un color ámbar y estos vidrios ya vienen con su color estos no se pintan ya es con su color mucha gente piensa que uno los pinta pero no oye Heidi si nosotros quisiéramos pintarlo se puede por ejemplo un vidrio transparente completamente ¿se puede pintar? sí esa es la técnica de falso vitral ok esa es la técnica oye y eso lo podemos aprender contigo también también ah buenísimo diferentes técnicas pueden ver en nuestros cursos ya sea mosaico vitral una infinidad de cosas que ven en nuestros cursos ok entonces aquí lo que vamos a empezar a hacer ya ven que tengo mi plantillita ya seleccionada en el vidrio ¿sí? entonces vamos a empezar a recortar entonces aquí estamos quitando como el sobrante para empezar a manipular más fácil nuestra pieza entonces lo que hacemos con nuestro cortador es empezar a ir resacando ya la pieza que nosotros deseamos entonces con una pinza nos ayudamos y vemos como cortamos nuestra pieza ok eso vamos a hacer con todas las piezas y ya que las tenemos todas recortadas ¿qué sigue? aquí por ejemplo necesitamos un recubrimiento de cobre como estamos observando todas estas piezas necesitan ya su recubrimiento ¿sí? ya traigo el proceso más aventajado entonces aquí una vez que tenemos ese procedimiento colocamos nuestro químico para empezar a soldar nuestra pieza ¿sí? aquí es muy necesario este químico para hacer este procedimiento eso es lo que nos va a permitir que la soldadura una la cinta de cobre así es pieza con pieza ok perfecto los invitamos a nuestros cursos sí cuéntanos ¿cuándo tenemos el próximo curso? son cursos intensivos o cursos largos ok ahí por ejemplo la persona ya ve sus horarios o los días que puede y los invitamos a nuestros cursos para informes pueden hablarnos al 36 35 24 84 o por whatsapp al 33 11 51 92 86 ok y quiero que repitas tus números claro que sí es por whatsapp al 33 11 51 92 86 o al 36 35 24 84 y ahí ya te mandan un mensajito Heidi quiero tomar un curso contigo Heidi quiero este que me enseñes a hacer un vitral o quizá todas esas cosas o todas las técnicas que podemos ver por ejemplo ya sea de mosaico vitrofusión el emplomado wow o sea no es nada más un este una sola técnica no podemos ver varias aquí por ejemplo en nuestro trabajo que estamos ahorita haciendo ya lo puntié entonces a continuación yo relleno perfectamente ya con la soldadura y estamos observando como se desliza y rellena ok ya que lo tenemos así todo listo porque lo que yo quiero ver como le vamos a hacer para poder unir esto con la cajita que tienes ahí ok aquí es muy importante pues tener nuestra pieza soldada lista primero si no luego nos vamos a quedar nada más con un pedacito soldado ahí ahorita nada más es que tenga un poquito de fuerza y pasamos a ese paso ok entonces aquí es necesario tener la pieza ya soldada por los dos lados para a continuación ya montarla en su basecita aquí podemos hacer diferentes imágenes ya sea un búho un este un angelito de portabelas oye a lo mejor como ahorita que dices de un angelito se me ocurre como por ejemplo si alguien tiene como un bautizo así es como a lo mejor el recuerdo de ese momento o para quinceañeras ok buenísimo o hasta para este las personas que se van a casar unos novios entonces pueden reslizar cualquier imagen y es algo que realmente vas a utilizar y te va a donar tu casa así es ahorita este procedimiento lo estoy haciendo muy rápido tengo que detallarlo más pero por ejemplo aquí necesitamos lo que es una cajita también es de vidrio ok y ya la armé y ya la monté pero aquí por ejemplo necesitamos también rellenar perfectamente esta nada más está punteada y tiene su basecita transparente ok entonces aquí lo que hacemos si observamos dejé un lado sin vidrio ajá que es donde va a ir nuestro búho ok entonces aquí nuevamente vamos a colocar lo que es nuestro químico en esta sección para que se una nuestra pieza así entonces aquí nuevamente en la cajita y el búho colocamos nuestro químico y con la soldadura las vamos a unir y es un bonito portabelas que podemos crear y entonces aquí bueno ahorita la una gotita y vamos a unir tomamos soldadura así es y la empezamos a unir ok mira que sencillo que padre pero recuerden primero soldar muy bien nuestra pieza entonces aquí con un puntito pero hay que rellenar muy bien nuestra sección para que se vea más sólida y aquí estamos viendo como hicimos nuestro portabelas de un búho listo entonces les recuerdo el teléfono de Heidi si tú quieres tienes alguna duda o quieres más información de esto mándale un whatsapp 33 11 51 92 86 o si quieres hablar con ella 36 35 24 84 este es el búho que Heidi el día de hoy nos tiene para ti y llámanos mándanos un mensajito y para que participes Heidi muchísimas gracias por estar aquí con nosotros este día y Ceci regresamos contigo muchas gracias Jorge oigan todo comienza en Obregón vamos a visitar una mega región que contiene playa pueblos mágicos industria agronegocios todo a menos de una hora de recorrido además sus distancias de traslado dentro de la ciudad no son mayores de 20 minutos porque es la segunda ciudad mejor trazada en el mundo 1200 asientos diarios vía aérea que más queremos vámonos a dónde a Obregón a comunicarse al 0185609500 www.ocbobregón.com todo comienza en Obregón la Universidad de América Latina estudia como quieras cuando puedas donde estés la única universidad que te ofrece un certificado de calidad estudia tu bachillerato 100% en línea ya no hay pretexto estudias y trabajas trabajas y estudias concluir tus estudios ya no es un impedimento llame en estos momentos al 47777100 o bien manda tu whatsapp al 3323485766 Universidad América Latina dígame usted cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta Jalisco pie in the sky galletas panqués pies pasteles mande a hacer su pastel para el día del estudiante rico y sabroso estamos en Plaza Andares sótano dos teléfono 36 110115 36 110115 sótano dos de Plaza Andares estamos también en Puerto Vallarta Jalisco matriz bucerías Marina Vallarta y Vallarta Centro pie in the sky presente con nosotros y vámonos a los saltos de Jalisco de Jesús María la excelencia toma su tiempo ganador del Spirit Selection 2018 en el concurso mundial de Bruselas gran medalla de oro y premio revelación para mayores informes diríjase al 3823 1738 3823 1738 Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María vámonos con el doctor Daniel Enciso nuestro coloproctólogo porque hoy tiene un tema a tratar muy interesante para todos ustedes ¿Cómo está doctor? Muy bien, gracias Bienvenido, gracias por acompañarnos por estar con nosotros Muchísimas gracias por la invitación les agradezco mucho este espacio bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de lo que no son las hemorroides las urgencias proctológicas luego solamente uno de cada cinco de las personas que llegue y dice doctor yo tengo hemorroides porque ya lo decidieron porque ya lo platicaron con alguien más no tienen solamente uno de cada cinco tiene hemorroides todos los demás tienen alguna otra cosa entonces hay que entender algo bien importante generalmente la enfermedad hemorroidal digo porque todos tenemos hemorroides todo es una parte importante de la continencia ellas son las que hacen la continencia fina entonces es importante que entendamos que están ahí no son un mal divino no son un problema pero no necesariamente tienen que doler generalmente las hemorroides duelen cuando se trombosan cuando se llenan de sangre y se coagulan de otra manera cuando sentamos una bolita o alguna otra cosa puede ser algo más puede ser una fisura puede ser un absceso puede ser una fístula que se abcedó o puede ser una trombosis hemorroidal que también digo son hemorroides pero es ya una urgencia como tal entonces es muy diferente una cosa muchas de las patologías anorrectales tienen que ver con la dieta con el ejercicio con el sedentarismo con la falta de ingesta de agua también entonces sí en eso sí se parecen pero no todas las enfermedades se tratan igual comentábamos ahorita que el primer tratamiento es un medicamento que tiene mentón y alcanfor eso no es el tratamiento ideal ¿es que son las recomendaciones caseras doctor o las recomendaciones del amigo del compadre y de la comadre? exactamente tratando de gastar menos terminamos cometiendo errores terminamos complicando las enfermedades y ya cuando llegan con el especialista es única y exclusivamente para operarse la intención de que vengan con el especialista es para que mucho antes de que sea quirúrgico la patología podamos dar tratamiento médico cambios higiénicos dietéticos más ingesta de líquido más ingesta de fibra mejor función para ir a evacuar porque hasta eso también es un problema ahora con el Facebook Twitter y todo esto te avientas 45 minutos en el baño y a veces no es que tengas ningún otro factor de riesgo sino simplemente 45 minutos en el baño pues es un embudo muchísimo doctor que barbaridad yo digo que bárbaros porque duran tanto en el baño pues el Twitter el Facebook todo el Snapchat y todo eso ¿no? que bárbaro y esto entonces te perjudica mucho claro al final de cuentas la forma en la que evacuamos no es la natural deberíamos evacuar a 30 grados como si estuviéramos en cunclillas como antiguamente se hacía exactamente nada más que bueno pues eso no eso no está divertido ¿no? entonces bueno hay varias formas hay varios tratamientos para este tipo de enfermedades es bien importante ¿no? este no todas las enfermedades se tratan igual si ponemos en una fisura ponemos este mentol y alcanfor el paciente nos va a golpear ¿no? o sea va a desmayar le va a pasar algo algo malo entonces tenemos que acudir con el especialista para que le vaya mucho mejor a nuestro paciente y con nuestros problemas entonces yo creo que debemos de hacernos un examen totalmente si tenemos la necesidad de esto de que está pasando si con nuestro recto o sea realmente si se presentan las hemorroides o no no confundir eliminar los remedios caseros también en un momento dado porque te pueden aliviar o sea te pueden tranquilizar en un momento dado pero al ratito se este pueden agravarse ¿no doctor? hay medicamentos de uso médico que además se utilizan todos los días todo o sea todo el mundo conoce estos medicamentos que tienen medicamentos que son antiinflamatorios pero son tan poderosos que terminan por adelgazar la piel entonces terminan por complicar la situación y hay pacientes que duran 3-4 meses poniéndose las cremas y en vez de sentir mejoría se sienten mucho peor perfecto pues esto es muy importante de todos modos si hay alguna duda ¿a qué teléfono se pueden comunicar con usted doctor? al 33-18-95-90-02 o al 38-26-0-1-0-1 cuidado con las hemorroides y cuidado con los remedios caseros y lo que anuncian que te lo pongas que te lo tomes porque mejor hay que ir con su médico coloproctólogo así es gracias doctor que le vaya muy bien felicidades gracias oigan vámonos a unos mensajes y regresamos porque tenemos una entrevista especial de Expo Evio y hasta aquí una muñeca preciosa y hermosa tenemos también la coordinadora estatal del programa de epidemiología que nos va a hablar sobre medidas preventivas de la contingencia que esto es muy importante saberlo todo esto más aquí en Arriba Corazones tenemos Baile Luigi y Bachatas tenemos también hoy el tema tratar de la depresión para que se quede con nosotros comiencen a participar aquí al 33-30-1106 y 17-400-906 adelante con esto Ciudad Obregón Sonora es el destino que te lleva a explorar todo el sur de nuestro estado por aire y por tierra todo comienza aquí a una hora de trayecto encuentras mar pueblos mágicos cultura étnica y actividades ecoturísticas el sur de Sonora es un destino para ti y todo comienza en Obregón Sonora experiencias inolvidables Universidad América Latina Estudia como quieras cuando puedas donde estés la única universidad que te ofrece un certificado de calidad estudia tu bachillerato 100% en línea concluir tus estudios ya no es un impedimento llama ahora 4777-7100 Universidad América Latina Estudia como quieras cuando puedas donde estés en la tierra roja de los altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y anejado a la perfección en sus barricas de roble blanco que dan ese toque especial combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta se tiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María haga sus pedidos al 3823-1738 3823-1738 evite el exceso consuma frutas y verduras ¿Sabías que mientras un pedicudista solo debe cortar uñas y retirar callos? En Dr. George tenemos podólogos profesionales habilitados para el cuidado médico y clínico de tus pies en Dr. George tenemos una gran variedad de servicios apoyados por médicos y especialistas para que tus pies sean siempre saludables citas al 36-16-5711 o nuestra página www.drgeorge.com.mx Consejo práctico Si quieres servirles a tus invitados un delicioso vino frío puedes utilizar uvas congeladas esto adornará la copa enfriará el vino y conservará intacto el sabor de tu bebida pues el hielo no será necesario un truco bastante útil especialmente para los festejos La entrevista Bueno, regresamos nuestra multilínea 33-30-11-06-17-400-906 vámonos a nuestra entrevista especial la Evio Expo Evio la fiesta del estilismo y para esto se encuentra con nosotros Yesenia López imagen y publicidad de Evio 2019 que es una muñeca preciosa y hermosa que ya está aquí con nosotros Gracias Michelle muy preciosa muy bien muchas gracias un año más gracias por el espacio ya estamos súper cerca de esta fiesta del estilismo Evio 2019 Expo Belleza Internacional de Occidente el próximo 2 y 3 de junio en Expo Guadalajara es el punto de encuentro de los profesionales de la belleza donde toda la gente va a poder encontrar los mejores productos marcas y servicios en uñas maquillaje colorimetría cabello tratamientos corporales tratamientos faciales shows educación en fin todo lo que el profesional de la belleza necesita pues para sus negocios ¿no? entonces va a estar padrísimo esto va a estar padrísimo fíjate tengo 15 días que me preguntan oye ¿cuándo va a ser la Expo Evio? tú que entrevistas a Yesenia platican y todo ya pronto será la próxima semana y mira ya estás aquí para darles a conocer a nuestro público todo ¿qué más vamos a tener? a ver platícame pues mira ya sabes que siempre traemos como muy buenos artistas que tienen que ver con esta industria en esta ocasión traemos un máster súper reconocido a nivel mundial lo traemos desde Rusia que se llama Faruk Shamuratov que es el creador no sé si has visto los peinados de novia que tienen como una forma de rosa él fue el creador de esa técnica entonces vamos a traerlo desde Rusia por primera vez aquí a Guadalajara y nos va a mostrar pues ahora sí que las técnicas de peinados sociales y para novia que son su fuerte y te digo es una personalidad que se ha hecho viral en todo el mundo Facebook tiene arriba de un millón de likes en Instagram arriba de 500 mil entonces de verdad es una estrella que no se pueden perder además para todos los caballeros como cada año también tenemos su zona especial de caballeros donde vamos a tener campeonatos también de barbería las marcas más importantes también que ofrecen los mejores productos y servicios para los caballeros o sea porque ahora sí que los caballeros ya se cuidan también igual que nosotras y yo agradezco por eso entonces va a estar padrísimo para ellos también traemos a todos los que se dedican a la barbería vamos a traer a Sid Sotung desde Londres que es uno de los mejores barberos a nivel mundial entonces híjole no se lo pueden perder va a estar increíble compren sus boletos todavía están en preventa Ceci los pueden comprar en www.evio.mx ahí puedes comprar tus pases de entrada puedes comprar también tus accesos para eviotalleres y también pues ahora sí que participas por muchísimos premios también con nosotros oye esto va a estar padrísimo ustedes cada año nos traen más sorpresas y sorpresas cada día crece más esto están innovando totalmente para la belleza o sea estamos al día totalmente claro Ceci porque justo lo que buscamos en este evento es que no solo sea la típica exposición a donde vas a comprar sino que si te dedicas a este mundo a la belleza que sea esos dos días al año donde tengas la oportunidad de capacitarte de conocer a los artistas más reconocidos a nivel mundial y de que todos esos tips todas las tecnologías e innovaciones las apliques en tus salones ¿para qué? pues para generar mayores ingresos entonces definitivamente es una cita que no se pueden perder este 2 y 3 de junio en Expo Guadalajara recordándoles que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba evioexpo cualquier duda ahí la resolvemos ¿el horario? horario de 10 de la mañana a 8 de la noche contamos con servicio de transporte gratuito en diferentes puntos de la ciudad todo lo pueden ver desde nuestra página tenemos también tarifas especiales con hoteles por si nos ven por allá de fuera y quieren venir va a estar increíble así que tú también no te lo puedes perder no, yo no me la pierdo yo cada año voy para allá para ver las novedades de la belleza los expositores también la plataforma en fin campeonatos y demás los campeonatos no se digan mis muñecas entonces vámonos a esta gran expo evio la fiesta del estilismo Yesenia muchísimas gracias mi muñeca gracias a ti traemos cinco pases dobles cinco pases dobles a llamar en estos momentos a inscribirse aquí al 33 30 11 06 y 17 400 906 gracias gracias a ti mi hermosa nos vemos pronto gracias gracias y bueno hablando acerca de la belleza que les parece si nos vamos inmediatamente a las instalaciones con Irma de Zúñiga adelante con esto Irma de Zúñiga Makeup Art University presenta hola como estas yo soy Irma de Zúñiga y el día de hoy me acompaña Alejandrina y vamos a diseñar sus cejas vamos a checar primero que nada con este instrumento de precisión yo aquí ya estoy checando la línea del equilibrio en este caso esta ceja es perfecta en este caso no tengo muy poco espacio por lo tanto ya calculando la dimensión donde yo debo de trazar el arco vamos a perfilar tres vellitos justamente este diseño de ceja obviamente puedes llamar y hacer tu cita aquí en Irma de Zúñiga para que siempre luzcas hermosa ahora ya que he perfilado tres vellitos nada más de su ceja pero que estos tres vellitos nos dan una amplitud más favorable vamos a diseñarla con el lápiz el lápiz de ceja de Irma de Zúñiga donde extremo externo del ojo igual podemos abrir ándale así mejor extremo externo del ojo aquí es donde yo voy a trazar mi primer punto para después trasladarme justamente hacia esta área que este trazo me va a ir ayudando y debe de ser de manera recta al igual que en la parte alta debo de trazarlo de manera recta y voy a rellenar justamente esta área al rellenarla me voy a ayudar con el cepillito para hacerla que luzca más transparente de esta forma fíjate como la ceja va agarrando ahora sí que forma dimensión y me va a ayudar lo que ya sabemos nosotros siempre al inicio es si debo de hacerlo de manera cuadrada que nosotros lo llamamos yang para que luzcas un poquito así como más recia pero normalmente siempre tratamos de lucir más amables y lo tratamos de trabajar en redondo y después debo de checar el final de la ceja el final de la ceja yo debo de buscar que de la parte alta coincida con lo que es el canal auditivo en este caso Alejandrina la tiene perfecta y ya nada más doy el final de la ceja entonces todos estos tips los vas a encontrar aquí en Arriba Corazones aquí vamos Irma de Zúñiga Makeup Art University presentó bueno pues muchísimas gracias Irma de Zúñiga oigan vámonos con el doctor George para todas las mamás y los maestros tenemos la primera consulta totalmente gratis llamen en estos momentos hagan conciencia de lo que sus pies hacen por usted son los primeros que se levantan y los últimos que se acuestan a llamar en estos momentos al 3616 5711 Avenida Arcos 268 Colonia Arcos Sur y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George y vámonos a donde a divertirnos a desayunar a comer a cenar Tui Lions Casino el mejor centro de entretenimiento de la ciudad que los está invitando para que degusten un delusioso buffet en su restaurante Dijuan desayunos comidas cenas todo tipo buffet internacional estamos abiertos los 365 días del año las 24 horas del día Tui Lions Casino vive la leyenda estamos en Avenida México 3194 Colonia Monraz teléfono 36481475 o bien visita nuestra página www.tui-lions-jalisco.com y vámonos a la Universidad América Latina estudia como quieras cuando puedas donde estés la única universidad que te ofrece un certificado de calidad estudia tu maestría 100% en línea sin asistir a clases la puedes terminar en un año cuatro meses concluir tus estudios ya no es un impedimento llame en estos momentos al 47777100 Universidad América Latina vámonos con Jorge que nos tiene una entrevista especial adelante con él La entrevista Ceci muchísimas gracias efectivamente ya estamos aquí con un invitadaso de lujo señoras y señores con nosotros Toño Lizárraga Toño Jorge qué gusto tenerte aquí con nosotros y bienvenido aquí a tu casa arriba corazones muchísimas gracias gracias por el espacio por la oportunidad que me das de saludar a todo el auditorio contento ya de andar presentando por ahí mi nuevo sencillo ¿cuál es? así como hoy así como hoy del compositor Omar Alfano así es ok entonces fíjense si ustedes quieren o quieren saber de música experiencia y calidad con este señor muchas gracias más de 20 años dedicándose a esto y ya casi 5 años como solista así es tuve la oportunidad de estar en grandes agrupaciones este por mencionar algunas por ahí estuvimos en en bandas estrellas de Sinaloa estuvimos por ahí en bandas Rancho Viejo también que fueron cuando la trans antes de la transición me tocó trabajar 15 años dentro de la original banda de Limón grabando temas como Derecho de Antigüedad al menos que me diga loco participando en series en novelas como el Señor de los Cielos por ponerte un ejemplo y ahorita ya estamos a punto de cumplir 5 años ya como solistas este celebrándolos con este tema que es así como hoy muy contento y muy agradecido con el público de que nos sigue apoyando nosotros encantados de poder escuchar y cuéntanos ahí estamos escuchando ya el sencillo y platícanos donde grabaste este video este video fue grabado en un pueblito que se llama Escamilla Sinaloa pegadito a Mazatlán y parte también lo grabamos ahí en la casa de todos ustedes en Mazatlán gracias el que sale por ahí tocando el acordeón es mi hijo el más pequeño ¿qué tal eh? Toño Junior ahí siguiendo los pasos ya del papá y bueno yo creo que es algo muy bonito porque es una canción que retrata mucho lo que las vivencias personales ¿no? como empezamos en la música como de repente pues no había para para apagar el camión y nos íbamos de raíz con la guitarra a tocar en los bares en las cantinas donde nos dieran oportunidad ¿no? ok buenísimo entonces fíjate ahorita lo que me mencionas me habla y lo que yo puedo percibir de ti es como del gran corazón la nobleza que tienes para hacer las cosas y algo que puedo también yo percibir de ti es como si se van a hacer las cosas que se hagan bien de calidad obviamente porque si la verdad sinceramente es algo que me ha preocupado mucho durante estos 22 años de carrera hacer las cosas bien hechas yo siempre lo he dicho a mi no me importa ser un artista famoso sino dejar huella en la música dejar realmente música de calidad y que la gente las nuevas generaciones puedan tenernos como referencias que podamos nosotros contribuir para que el género regional mexicano como lo es la música de banda pues crezca de una manera bonita y de mucha calidad y obviamente con sentimiento dentro de eso yo creo que la música en sí pues es parte de nuestra vida desde que nacemos hasta el día que morimos yo creo entonces hay que hay que dignificarla y hacerlo de la mejor manera y ahorita que lo mencionas yo estoy seguro Toño que la música te puede transmitir todo lo que tú quieras y no es nada más pararte y cantar sino también interpretarlo y asegurarte de que la gente pueda recibir ese mensaje claro definitivamente que la gente pueda irse con un buen sabor de boca que la gente pueda desahogarse reír bailar cantar tomar o sea liberarse vivir yo creo que eso es lo más importante eso lo que mencionaste es el mejor regalo que todos los seres humanos tenemos así es y que mejor y yo creo que lo que puedo ver de ti hermano es entregarte a lo que tienes gracias mi Dios así es y yo estoy seguro que bueno esta canción que en lo personal a mi me gusta muchísimo que bueno es una canción súper bonita y estoy seguro que te va a ir increíble con esto primeramente Dios ojalá si lo esperamos una canción de Amanda Miguel que grabara por ahí también los alegres de la sierra y ahora lo hicimos nosotros de manera al ritmo de banda y pues la gente lo ha recibido muy bien dedíquenlo cantenlo bailenlo disfrútenlo yo creo que eso es lo más bonito de todo esto lo mejor que nosotros podemos tener Toño esta es tu casa por siempre cuando gustes un gusto tener de aquí con nosotros y enhorabuena que vengan los éxitos todos para ti muchísimas bendiciones para ti para toda la gente que nos ve y nos apoya gracias perfecto muchísimas gracias y seguimos con esto muchas gracias Jorge vámonos al centro de la columna vertebral el día de hoy tenemos la primera consulta con el 50% de descuento les recuerdo que el centro de la columna vertebral bueno pues su tratamiento consiste en tres terapias fundamentales que ayudan a recuperarse sin necesidad de cirugía aplicación intravenosa de medicamentos terapia física y ozonoterapia estamos en el distrito federal estado de méxico guadalajara monterrey y puebla en estos momentos a comunicarse al cero uno ochocientos columna cero uno ochocientos columna aquí en guadalajara estamos en avenida san ignacio ciento veintitrés colonia jardines de san ignacio teléfono treinta y seis dieciséis cuarenta y tres veintinueve centro de la columna vertebral y bueno pues vámonos a algo muy especial porque dulces de la rosa es lo mejor para disfrutarlo en grandes festejos ya lo ya lo disfrutamos con mamá con el día del maestro y a los estudiantes no saben ustedes gumipop lo rico que saben bueno no 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 a mí me encantaron totalmente por si tratas de festejar a alguien a alguien en especial hay uno que merece el premio que son los estudiantes que le parece gumipop el mejor regalo para todos ustedes es la mejor sorpresa que el amor te puede dar para todos en cualquier momento en cualquier festejo solamente gumipop dulces de la rosa ofertas y más ofertas mi casa outlet todo lo que tu hogar necesita mi casa outlet en esta ocasión traemos la lavadora daewo color blanca de 18 kilos en tan solo 5900 en donde estamos en Ávila Camacho número 1252 a unos pasos del tren ligero bueno como se los comenté a todos nuestro hermoso público vámonos con la doctora Ana Gabriela Mena Rodríguez ella es coordinadora estatal del programa de epidemiología de la Secretaría de Salud contingencia medidas preventivas porque todavía estamos con este tipo de situaciones constantemente nos preocupa nuestro público de arriba corazones la gente que nos llamó para preguntar respecto a esto la gente que nos ve a nivel nacional también que es muy importante ¿cómo está doctora? muy bien bienvenida gracias por acompañarnos gracias a ustedes por el espacio a ver qué pasa cuáles son las medidas qué debemos de hacer doctora si tenemos estas situaciones de mala calidad del aire frecuentemente entonces es muy importante que la población esté informada primero que nada informada que esté atenta ante toda la información oficial de redes sociales también es importante que eviten realizar actividades al aire libre actividades deportivas recreativas o cívicas es decir si los niños ya están en la escuela los maestros les van a indicar que no realicen actividades cívicas que no estén haciendo honores a la bandera hacer ejercicio así es actividad física también si no tenemos a qué salir a la calle pues que no lo realicemos que permanezcamos en casa que cerremos puertas que cerremos ventanas que pongamos toallas húmedas en todas estas rendijas que quedan de puertas y ventanas para evitar que ingrese el humo a las casas y bueno sobre exponernos un poco más también es importante tener en cuenta estos grupos vulnerables para nosotros los grupos vulnerables son los niños menores los adultos mayores o todas estas personas que tienen ya alguna afectación pulmonar o que tienen procesos respiratorios como asma entonces eso es muy importante que se mantengan también bien hidratados que si salen a la calle que utilicen un cubrebocas o un trapo húmedo que cubra perfectamente nariz y boca pero que si no tengo que salir me mantenga yo en casa si estás en casa y en ocasiones llega llega esa contaminación llega ese humo si y sientes como que te empiezas a asfixiar como que quieres toser que algo te está pasando en la garganta que es lo que debes de hacer el paño húmedo o que hago si estoy en casa y estoy sintiendo estos síntomas o signos de inmediato tengo que acudir al médico no todos tenemos la misma capacidad y no todos respondemos igual entonces puede ser que estemos presentando irritación de vías respiratorias de garganta de ojos me arden me duelen me da comezón entonces de inmediato acudir a la unidad de salud que sea el médico y a cualquier centro de salud así es o unidades de urgencia gracias doctora gracias a ustedes gracias muy bonita explicación para todo nuestro hermoso público y mucho cuidado con los bebés el adulto mayor sobre todo también ya ahorita no los podemos sacar tanto al sol hay que protegemos gracias que esté muy bien saludos y bueno díganme usted cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta Jalisco Pine the Sky Pine the Sky hay que mandar a hacer nuestro pastel para cualquier festejo bodas quince años aniversarios lo que usted quiera y para el día del maestro también estamos en Plaza Andares Sotano 2 teléfono treinta y seis once cero uno quince treinta y seis once cero uno quince Sotano 2 de Plaza Andares estamos también en Puerto Vallarta Jalisco Matriz Bucerías Marina Vallarta y Vallarta Centro Pine the Sky presente con nosotros las comidas en casa son una oportunidad para que la familia se reúna y esté conectada las antiguas comidas familiares son cada vez menos frecuentes debido a las rutinas complicadas pero la comida sigue siendo un componente clave para los momentos juntos y para esos momentos siempre debe de estar en tu mesa una Coca-Cola original o sin azúcar tú también disfruta y hazme ricas tus comidas con Coca-Cola y siente el sabor porque con Coca-Cola es hora de juntarnos a comer Coca-Cola siente el sabor bueno ¿qué les parece si nos vamos ahora? sí Luigi Bachata hoy sí vino Jorge adelante que nos tienen efectivamente Ceci señora bonita que está en casa deje de hacer lo que sea que esté haciendo porque ¿qué cree? llegó el momento de bailar y ¿con quién vamos a bailar? pues con el mejor Luigi Bachatas y con su hermosa acompañante que viene el día de hoy Selene amigo bienvenido y qué gusto tenerte acá nuevamente entonces yo ya no te quito más el tiempo los dejo con Luigi Bachatas explícanos todo lo que vamos a hacer para movernos y bailar adelante gracias muchas gracias ¿qué tal amigos? pues empezamos vamos a dar clase de bachata sensual explico que la bachata sensual consta de ocho tiempos iniciando con mi izquierda y mujeres pie derecho con ocho tiempos y hacemos punta en el tiempo cuatro y en el tiempo ocho de esta manera lo empezamos a hacer así un dos tres cuatro aquí está mi primera punta cinco seis siete ocho aquí está mi segunda punta esto es todo el tiempo hacemos una pequeña flexión para hacer la cadencia junto con el básico lo volvemos a hacer un dos tres cuatro y cinco seis siete ocho ¿sí? esto es todo el tiempo vamos a tratar de hacer la primera figura voy a hacer básico en un dos tres cuatro levanté el brazo de la chica izquierdo para mandarlo atrás en cinco cinco seis siete ocho voy a hacer una preparación de giro en un dos tres cuatro otro peino es un adorno y hacemos un head roll va a pasar la chica de su cabeza por debajo de mi brazo en cinco seis siete ocho hacemos básico hacemos otro adorno de brazos en un dos tres cuatro preparo vuelta cinco seis siete ocho voy hacia el frente en un dos tres cuatro la regreso ella pasa por debajo como un túnel en cinco seis siete ocho un pequeño adorno sale en dos giros en un dos tres cuatro terminamos básico en posición cerrada en cinco seis siete ocho aquí voy a hacer un movimiento de body que es este movimiento hacia atrás en un dos tres cuatro regresa en cinco seis siete ocho y básico un dos tres cuatro cinco seis siete ocho si estas son las figuras de hoy bachata sensual no se les olvide iniciamos música para bailarlo con música no se olviden que tenemos que bailar con la chica interpretar la música y darle esa figura de toque bachata sensual va voy a empezar a hacer unos adornos mientras que empieza la música con adornos de brazos simulando la romanticidad que tiene la canción si y ahorita que inicie básico y un dos tres cuatro cinco seis se va a figurar brazo por atrás vuelta peino head roll básico vuelta al frente regreso dos giros básico candado body largo regresa básico se va de nuevo y lanzo brazo por atrás giro peino head roll básico vuelta hacia el frente regreso dos giros básico candado y movimiento C3 salgo básico si muy bien chicos pues esta es la clase de hoy bachata sensual no se olvide de presentar bravísimo si yo quiero aprender a bailar como le hago a donde voy a ir o que mira estamos dando cursos en avenida lópez de legaspi veinte dieciocho esquina cozumel pueden llamarnos al treinta y tres quince cero uno veintiuno treinta y ocho vamos a iniciar los cursos para el catorce y quince dieciséis de junio va a haber promociones así que no se olviden yo soy Luis y bachatas mi compañera selene llame 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 para que estemos ahí muchísimas gracias Luis y selene bienvenida aquí a tu casa nos vamos a un corte comercial y seguimos con esto muchas gracias universidad américa latina estudia como quieras cuando puedas donde estés la única universidad que te ofrece un certificado de calidad estudia tu maestría cien por ciento en línea sin asistir a clases la puedes terminar en un año y cuatro meses concluir tus estudios ya no es un impedimento llama ahora cuarenta y siete setenta y siete setenta y uno cero universidad américa latina estudia como quieras cuando puedas donde estés ciudad obregón sonora es el destino que te lleva a explorar todo el sur de nuestro estado por aire y por tierra todo comienza aquí a una hora de trayecto encuentras mar pueblos mágicos cultura étnica y actividades ecoturísticas el sur de sonora es un destino para ti y todo comienza en obregón sonora experiencias inolvidables en la tierra roja de los altos de jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y anejado a la perfección en sus barricas de roble blanco que dan ese toque especial combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta se tiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes campo azul de los altos de jalisco de jesús maría haga sus pedidos al 3823 1738 3823 1738 evite el exceso consuma frutas y verduras ginecología bueno vámonos con nuestra ginecóloga la de la doctora Emma Emma Gabriela Portillo ¿Cómo está doctora? Muy bien gracias bienvenida gracias nuevamente por la invitación y bueno pues vamos a platicarles acerca de un tema que a muchos de nosotras nos concierne por ejemplo lo que son cólicos durante la menstruación y sobre todo las jovencitas que la mamá se pone bien preocupada y de que mamá es que no soporto y tienen que estar acostadas dos, tres días que se sienten muy mal les incapacitan pero ¿por qué doctora? bueno resulta que yo me acuerdo que en aquellos tiempos no sucedía tanta cosa sí y ahora como que es más frecuente o también porque se puede diagnosticar más cosas también a veces puede ser esa la razón de que sea pero resulta que hay dos clasificaciones de tipos de dolores durante la regla una de ellas es cuando efectivamente empiezan con su menstruación y tienen una una regla muy dolorosa y bueno es importante que aunque sean jóvenes acudan con el ginecólogo si presentan cólicos muy persistentes para que se les haga una revisión por abdomen a las a las adolescentes y también descartar algunas causas donde la regla tenga bueno no pueda salir adecuadamente que se llama himen imperforado entonces también es una de las causas que les puede ocasionar a las mujeres jóvenes mucho dolor otras es la el término médico es dismenorrea y una de las clasificaciones la dismenorrea secundaria en donde hay muchas causas por ejemplo la endometriosis que es el tejido que está dentro de la matriz del útero que está por fuera y puede ocasionar en ocasiones quistes grandes y esto puede ocasionar mucha molestia durante la menstruación entonces bueno es importante saber que no es normal que una regla sea dolorosa es importante acudir con el ginecólogo y explicarle exactamente los síntomas que presenta entonces nosotros ya más enfocados veremos si es necesario hacer algún estudio de imagen hacer alguna revisión en específico que no todo se trata también con medicamentos sino hay ciertas conductas que pueden modificar la paciente como hacer ejercicios ciertos alimentos que le pueden disminuir el dolor que esto se ha visto que si les ayuda a mejorar la calidad de vida Ceci dice doctora que esto es muy importante tampoco automedicarse exactamente tenemos estos cólicos tan fuertes y que las yo siento que les va más a las edades más jóvenes exactamente es más frecuente como que las mamás se preocupan en fin entonces hay que acudir con su ginecólogo para que les puedan orientar explicar los exámenes que ingerir en fin exactamente cuidado con los remedios caseros si a veces salen contraproducentes en vez de ayudar pueden a veces afectar y mucho mejor que tener una orientación más específica muy bien doctora muchísimas gracias doctora si hay alguna duda que teléfono se pueden comunicar 33 39 56 0 5 14 con mucho gusto cualquier duda podemos platicar gracias que esté bien saludos doctora gracias bueno nuestra multilínea 33 30 11 0 6 17 400 906 que tal quien creen que ya llegó que barbaridad la sección de tarot Carlos ya está aquí listo adelante Jorge y Carlos efectivamente ese es y Carlos bienvenido que gusto verte completamente acá y pues vámonos directamente a tarot ok Luz Ordóñez 16 de febrero del 81 general viajes y amor quiere saber mira dice que las cosas se pudieran ver un poco lentas para ti este en cuanto a los viajes y en cuanto a situaciones de trabajo pero es cuestión nada más de un mes para que se estabilice todo y ya para el próximo mes te ves viendo lo de los viajes que tienes planeados se ven por lo menos dos en este año y también se está viendo o se está marcando un cambio en tu trabajo positivo ok Ángel Ruiz 23 de abril del 94 pregunta ¿por qué últimamente no me alcanza el dinero? mira aquí sale que estás en un etapa de cambios de ajustes que te estás adaptando a ellos obviamente tienes que organizarte mejor y bendice tu dinero cada que recibas o cada que pagues bendice tu dinero para que te fluya más ok Eli Vélez 6 de diciembre del 61 uno quiere saber qué onda en general con ella bueno sale aquí que las cosas o los problemas que se habían presentado en tu trabajo se ven ya más estables más tranquilos se van a ir solucionando te ves ya más fluido en cuanto a cuestiones de trabajo sobre todo va a estar más clara la situación ok y me te pregunta del 13 de mayo del 69 el tratamiento que me está dando la doctora Marisa ¿me va a quitar el problema de salud que tengo? aquí dice que sí que las cosas se van a estar equilibrando y sí te va a ayudar ese tratamiento María del Rosario 13 de julio del 82 economía y negocios bueno la economía se ve algo lenta para ti es una rachita que a lo mejor te pudiera complicar las cosas los negocios vienen cosas nuevas pero por el momento no se estabilizan trata de adaptarte es cuestión de un par de meses para que ya estés bien y fluida en ese sentido Laura te pregunta Carlos el 4 de noviembre del 78 ¿mi esposo tiene algo que ver con Verónica? bueno hay comunicación pero no tanto como pareja sino más bien cuestiones incluso de trabajo se pudieran ver entre ellos o cuestiones no tanto personales pero sí hay comunicación aunque de forma amorosa no hay una relación ok Katia Ramos 18 de noviembre del 78 y te pregunta que si se va a reunir con su pareja dice que por el momento no que las cosas pudieran cambiar de planes o de giro ya después estarías viendo a esa persona pero no es pronto ok buenísimo Carlos si alguien quiere contactarte y quiere como saber y preguntarte cosas más específicas ¿dónde lo pueden hacer? al 33 11 35 68 32 entonces ya lo saben aprovechenlo manden un mensajito márquenle para que pueda aclarar todas sus dudas Carlos muchísimas gracias gracias qué gusto tenerte aquí una vez más y nos vamos a un corte bueno regresamos vámonos a una entrevista especial que hoy tenemos por parte del hospital general de occidente hoy se encuentra con nosotros la maestra alma navarro ella es psicóloga con maestría en psicoterapia del hospital general del hospital general de occidente como está bienvenida gracias por acompañarnos por estar con nosotros maestra muchísimas gracias y gracias por la oportunidad que nos dan de estar aquí en este espacio a ver platíquenos nos trae una atenta invitación se va a llevar una jornada jornada académica así es para quién va a ser claro que sí para el día 23 de mayo en el marco del día del psicólogo estamos organizando la jornada una jornada en el hospital general de occidente conocido más como el hospital de soquipan para mucha gente así es así es esta jornada está encaminada a buscar y a tratar a trabajar con lo que es el bienestar del personal de salud pero incluido el personal que trabaja en cualquier institución de salud en el ámbito de lo que es la busca del bienestar estrategias para el bienestar y la prevención el manejo del estrés el manejo de un adecuado tratamiento para el personal para la gente que recibimos entonces es una jornada totalmente gratuita estará en un horario de las 7 de la mañana que todavía habrá inscripciones ese día si alguien quiere participar está abierto la inscripción y terminará a las 3 de la tarde tenemos tres conferencias tres conferencistas de verdad personas muy valiosas en el área del trabajo de la salud mental y tenemos cuatro talleres en los cuales podrán participar para el aprendizaje o el manejo de técnicas del estrés tenemos talleres sobre actividad física sobre psiconutrición que es un tema que ha llamado mucho la atención sobre lo que es el trabajar sobre ambientes protectores de la salud que este es un concepto que estamos trabajando en Secretaría de Salud Jalisco por primera vez que es la creación de ambientes protectores para la salud y con talleres también de biodanza entonces es una jornada muy práctica muy muy ligera muy pero tratando aspectos muy importantes de la salud mental y la salud física esto es muy importante que el Hospital General de Occidente vaya a llevar a cabo esta jornada del Día del Psicólogo que es interesante las personas que estén interesadas tienen que dirigirse a alguna parte a comunicarse a alguna página algo en especial el teléfono que es 3030 6300 del mismo hospital de la Secretaría de Salud la extensión 6112 ellos pueden comunicarse incluso van a están proyectando lo que es el programa ahí hay un link en donde también ellos pueden entrar e inscribirse pues esto es interesante de veras muchísimas gracias de veras son temas muy interesantes gracias maestra porque hace falta bastante hace falta tener más información respecto a esto porque si confundimos una cosa con otra las depresiones así es las angustias todo esto correcto definitivamente van van a la alza los trastornos mentales entre ellos sabemos que la depresión es el tema más taquillero y algo muy importante más que que meternos mucho en las características de la depresión creo que todos conocemos bastante de la depresión sin embargo es un problema que no se trata estamos hablando de 350 millones de personas hasta el 2018 que está constatado que padecen algún tipo de depresión sin embargo más del 60% y en algunos países más del 90% no acuden al tratamiento no se tratan además de que la depresión también se da en niños en adolescentes y con eso nos conectamos pues con temas tan importantes como el suicidio que también va a la alta ¿no? o sea ¿por qué? porque no se detecta un problema de depresión que se tenga que tratar no se trata entonces esto ven aumentos se viven episodios severos y entonces nos encontramos con fenómenos como los que tenemos como en Jalisco que somos de los estados en primer lugar en el país con suicidio y suicidio en menores de 15 a 29 años de edad pues para eso tenemos al hospital general de occidente este servicio lo tienen ustedes para que acude a nuestro público también y no confundirlo y atenderse sobre todo que decimos no que el niño que va a andar teniendo depresión no que el adulto mayor no no tiene depresión hay que atenderse hay que atenderse con profesionales y tenemos el servicio ahí en el hospital general tenemos el instituto de salud mental también entonces hay a donde acudir de manera sencilla maestra muchísimas gracias por esta atenta invitación gracias que le vaya muy bien felicidades gracias gracias a todos a ver los regalos vámonos con Alondra Velar se lleva su pase de Cinemex lo de Expoevio Patricia Villaseñor Expoevio vámonos con Jorge Jorge tenemos participación claro que sí muchos saludos para toda la gente Lizeth Medina de Rojo saludos a todos en el programa en especial al guapo de Jorge eso también para ti ok Luis Enrique Arteaga saludos a todos chicos buen día bonito día también para ti te mandamos saludar Esther Ramírez un saludo en el programa a todos y para todos aquí en el equipo tenemos una foto una foto a ver vamos a la foto que nos están mandando en estos momentos ahí está de Delia Delia que fue por su pastel de pain de sky la maestra que lo disfruten Delia Medellín felicidades felicidades muy bien seguimos con más participación claro que sí Marce Martínez hola a todos en el programa y un fuerte abrazo para todos Enrique Meza excelente jueves arriba corazones saludos para ti Delia Esparza un saludo para todos arriba corazones excelente jueves María Elena Benítez hola a todos en el programa saludos desde Fresno un abrazo para ti hasta allá saludos Silvia Guzmán hola arriba corazones excelente jueves para todos saludos en el estudio saludos un abrazo también para ti Antonio Calderón hola a todos buenos días saludos a todos en el estudio desde Tlaquepaque saludos un abrazo también para ti para allá ok Delia desde Medellín Gaitán gracias por el pastel el mejor día del maestro ahí está ya la fotografía oye algo me querías comentar de una paciente que nos dio aquí por medio de arriba corazones platícanles por favor a nuestro público es la señora Laura y lo que quiero el mensaje así rapidísimo que toda la gente que nos está viendo aprovechen todo lo que se menciona aquí en el programa arriba corazones literal ya lo que nos dijo que le cambiamos la vida y no pudo haber sido posible si no estén ustedes al pendiente aquí del programa de arriba corazones le cambiamos la vida porque fue con un médico y el médico le dijo que ya fuera a contratar su funeral su servicio funerario y no es así llegaron con Jorge y los atendieron muy bien y levantaron el ánimo como debe de ser siempre nos vamos que creen mañana es viernes viernes todo lo sabe y lo siente vámonos Campo Azul presentó Chau Chau